Voy a cantar Los techos que nos miran Todos y sus ojos como hay Mi voz y la gente Los techos van a salir Cuando sé pa' dónde me fui No me digan nada Si no lo necesito Si no fuera por amor No sé si me quedaría En los ojos no sé Nunca ven a los que brillan Ya no quiero estar acá Yo me largo de esta fiesta Nada pierdo Si me voy a comer No me molesta Buenos Aires van a venir Tengo tiempo para decir Las leyes del fuego Chau, nos vemos luego Chau, nos vemos luego Un chileno En los atiquetes Hola Si tiene un cielo final Todos y sus ojos no van Mi voz y la gente Muy lejos de la gente Muy lejos de la gente Muy lejos de la gente Lejos Gracias